Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el secreto, osea Square Enix tiene un gran secreto que va a mostrar en el Tokyo Game Show 2015 Y atentos porque ese día es nada más y nada menos que el 19 de septiembre de 12 y media a una hora japonesa aproximadamente entre las 5 y media o 6 de la madrugada, horario peninsular español, se va a revelar el gran secreto, el gran secreto de, pues bueno, Square Enix Y atentos todos porque se está rumoreando, se está hablando de que podría ser, o muchos apuestan de que podría ser Kingdom Hearts 2.9, un juego que fue filtrado hace poco como tal Y que la verdad es que se sabe muy poco de él, se sabe que se filtró para Playstation 3 y Playstation 4 De todas formas, hasta que no llegue ese día, 19 de septiembre, es la fecha elegida para que se desvele ese gran secreto que tiene Square Enix y que podría ser Kingdom Hearts 2.9 Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao